mis amigas y amigos buen día de anora empezamos con los calzones en este vídeo vamos a mirar cositas de mujer creo que del lado de las mujeres vamos a ver vestidos ok pero empezamos con los calzones primero aquí tenemos estos del señor tommy en 17 dólares dicen love tommy para todas las amantes del señor tommy que creo que todas nos gusta algo de él aunque sea tanguita de la marca calvin en 15 dólares son así y aquí tenemos más calvins pero esto se me figuran navideños 25 dólares por estos y son cinco calzoncitos vamos a darle para atrás a ver qué más nos encontramos que nos hayamos pasado otras tanguitas en 15 dólares parece que estas son en tamaño pequeño el quiso xo es como boy shorts con tres de ellos por el precio de 8 dólares aquí tienen yo sí que tour pero es un calzonería mis amigas estos parece que son de 15 dólares son 2 4 6 7 bastantes tienen cerecitas que bonitos ya saben que a mí me encantan las cerezas estos otros que también son de déjenme aseguro bien allá le miré un 4 no vaya a ser 24 son no son de 14 dólares estos son un mediano parece que van a sacar cosas nuevas tienen todo aquí bien acomodado más bien tienen aquí todo bien desacomodado estos son de 12 dólares y son así a ver vamos a darle la vuelta a ver si podemos mirar mejor calzoncillos pero la verdad no se les alcanza a mirar la marca y creo que estos también son sin un color rojo 7 dólares por ellos aquí tienen unos de chus y son así son dos de ellos y son en 11 dólares antes de ir a mirar brasieres vamos a mirar un poquito de pijamas ok empezamos con las pequeñas aquí que están estas como es una batita ya media navideña en 9 dólares y que en guay vean que bonitas tienen corazoncitos y son de 25 dólares botón en la parte de enfrente cuello el pantaloncito va a ser suelto y de vez en cuando aparte de los corazoncitos rosaditos tienen estos otros corazoncitos están hermosas ok aquí tenemos otros dije en white traen su chorrito y vienen acompañados de su blusita pero ésta solamente es una blusa así no tiene botones otra batita 11 dólares y la marca es jacqueline inmates intimates no que inmates inmates es los que están en la cárcel esta está muy bonita pero pero no tanto que me guste esta casi es igual a la que les acabo de enseñar 15 dólares por ésta chauvin en esta para el frillito que se aproxima y es de salte precio 30 dólares 23 su pantalón es casi como como un pan entre elástico en la parte de abajo yo me lo pongo para salir está muy bonito aquí es una en rosadito 17 dólares súper suavecito el material otra navideña en 20 dólares y dos y bien acabo de ver estas de ellos pero creo que estas son para el tiempo de calor porque no tiene manga y la tela se siente fresca 22 dólares por estas llegamos a la sección de mediano mis amigas y vean creo que están muy bonitas estas en mediano creo que las miramos apenas en chico pero me gustaron más en mediano si es la misma cosa vean me llamaron la atención así como que les mire mejor el color ok como pueden ver todavía no nos llegan las meras meras las que andamos buscando de más bien los paquetes que vienen como en regalo que es otra chauvin 18 dólares por ella trae su churecito incluido pero esto es ya tamaño grande ok me pidieron que les grabara vestidos del 12 al 14 mis amigas hay veces que no puedo contestar los mensajes pero de que los leo los leo ok empezamos con este de la marca shelby palmer en 23 dólares es un pantsuit que bonito trae su cinto todo negro aquí está este otro de la misma marca en 20 dólares y este es así de la parte trasera tenemos este de alexis p solamente 20 dólares súper largo estos son como los vestidos de señora ok vean aquí está este todo negro súper largo tamaño 12 20 dólares y trae este velito sobre él me encantan las perlitas que tiene aquí en el cuello un detallito un detallito muy bonito todo negro de la parte trasera y aquí tenemos otro 35 dólares por este y la marca es rm igual el cuello y también trae su velo sobre él vean como le dicen a esta ahí me platican en los comentarios ok bien este se me figuró como para una ceremonia bien locochona no no sé por qué está un poco diferente verdad vean así como que se transparenta todo está diferente 35 dólares por este es calvin se siente como que es de gamusa y tamaño 12 también este va pegadito al cuerpo para alguien que se atreva en 17 dólares blanco con negro no nos que se mira un poco maltratadito el vestido 17 dólares por ese calvin en anaranjado de nada más qué color con este mis amigos siempre digo no las atropellan 35 dólares por este y aquí está de este de 17 dólares todo negro este está como veraniento en 13 dólares y es así súper ligerito tela súper fresca también un saquito en tamaño pequeño 15 dólares 15 dólares mis amigas nunca le hagan caso al gancho aquí en esta tienda ok porque siempre se van a llevar ropa pequeña aquí cambian los ganchos cada rato la clientela y hay veces que también uno que otro empleado este es de 15 dólares y la marca no se le alcanza a ver y así son las mangas y aquí están los vestidos que son como el suéter 23 dólares esa es la marca que está ahí súper calientito para el frío otro en 20 dólares otro en 20 dólares trae su cinto y es así otro como de suéter en 17 dólares igual va a quedar pegadito al cuerpo uno veraniento este es de señorita en 20 dólares otro que es como un suéter para todas las que les encanta andar comodísimas 20 dólares es lo que están pidiendo por él y es así Calvin 30 dólares y es pegadito también queda un poquito abajo de la rodilla bueno eso le tanteo yo a ver nos brincamos unos cuantos no nos vamos al tamaño grande este es Tommy Hilfiger 20 dólares está usando muchísimo este color verde a ver nos pasamos un peluchín aquí vamos a ver qué es es así todo negro mis amigas mi teléfono les echa mentiras es negro negro 20 dólares es lo que están pidiendo por este aquí está otro Tommy como les digo en este verde que se está usando bastante ahorita 20 dólares es lo que están pidiendo por él y este vean es como un pad y en la parte de arriba tiene piel sintética de 30 dólares ah no son 39.99 que son 40 dólares es de la marca Calvin por eso pero este es tamaño 4 está en el lugar equivocado el mismo que acabamos de ver en negro y me imagino que es del mismo precio de 20 dólares Tommy camisero en 20 dólares tamaño grande aquí está este otro de 20 dólares Shelby es así y la parte de atrás igual igual que lo de enfrente otro de Shelby Palmer en 18 dólares tiene su cintito ahí mis amigas con este se van a encandilar esta es la marca y es de 23 dólares DKNY 20 dólares este tiene gorrito y es así todo negro otro de la marca Tommy aquí tenemos esta blusita en Kindle 25 dólares por él ya lo miramos vamos a pasarnos unos cuantos ok ven aquí tienen este también en 14 ya lo miramos en tamaño 12 ok mis amigas vamos a mirar los tamaños extra grande y nos vamos ok si es cierto casi nunca les enseño los tamaños grandes en vestidos ok bueno que esta personita me dejó saber que les grabara 25 dólares por este de esta marca trae sus saquitos sobre sin manga así que lo pueden usar de las dos formas y es así de la parte de abajo súper largo aquí tenemos este en verde 23 dólares por él y la marca es esta Lexology vean los diamantitos que tiene ahí muy brillosito para la temporada este es de 16 dólares y es Elizabeth algo es así muy bonito morado en rojo 15 dólares y igual el de este betalgo no se le alcanza a mirar bien el nombre aquí tenemos otro mucho negro tiene ajuelitas en las mangas 30 dólares y esta es la marca este no tiene cinturo ok así que vaso el teciso 17 dólares por este y aquí tenemos este que ya lo miramos en tamaño más pequeño este la tela se siente fresquecita tienes medio cierre y es de 15 dólares 25 por este igual trae sus saquitos sobre él y es así todo negro de la parte de abajo este que es como de mezcla y ya en 15 dobladitos es así y tenemos este saquito de 14 dólares otro para esta temporada que se aproxima 22 dólares por este es así Shelby Palmer en 20 dólares igual con su cintito y aquí está este otro de 23 dolaritos este suelto también bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos hasta la próxima besitos a todas adiós un saludo un saludo Gracias.